¡Oh! 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 Mi gente estamos de vuelta con más de la Hora del Brunch. Y es que yo me alejé un poquito del equipo para relajarme y para estresarme de la semana. Y no hay mejor manera de hacerlo que con una actividad de pilates. Por eso estamos acá con una invitada de lujo. Y es que el pilates es una definitiva, es un sistema definitivo de entrenamiento físico y mental con el fin de unir el control mental, la respiración y la relajación. En el pilates se busca controlar el cuerpo con la mente, pero buscando el equilibrio de la unidad entre ambos. Así que para esto tenemos a Jameli, que está con nosotros. Bienvenida, guapa. Gracias por estar en la Hora del Brunch. Gracias por estar con nosotros. Venezolana también, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando ahorita venezolano hace un ratito, pero no me dejan en cámara decirlo. Así que, a ver, cuéntanos un poquito, ¿por qué el pilates? Habiendo tantas opciones, habiendo tanta variedad, ¿por qué el pilates? Ok. Bueno, primero, gracias por habernos invitado en nombre de Satori Estudio, que es nuestro estudio aquí en Miami. Gracias por esta oportunidad para hablar de esta disciplina que vino para quedarse. Ok. El pilates es una técnica que va enfocada a corregir desequilibrios musculares, a tonificar el cuerpo y mejorar la postura. Es un trabajo que es de bajo impacto, es ideal para todo tipo de personas. Ok. Hombres, mujeres de cualquier edad, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Es ideal también para los deportistas de alto impacto para optimizar su rendimiento. Ok. Y el trabajo se va a ir adecuando a cada cuerpo según lo que vayan necesitando. O sea, todos lo pueden hacer, pero todos tienen un diferente nivel, por decirlo así. O sea, no podemos poner a una persona principiante sea lo que hace una persona avanzada. Más que hablar de niveles, tenemos que hablar que cada quien tiene su propia fisionomía y que hay que adaptarlo a eso, porque hay personas que vienen también de repente lesionadas. Ok. Y el pilates es una excelente opción para la post rehabilitación. Pero esto, a ver, esto del pilates ayuda a bajar de peso también, porque mucha gente dice, no, yo quiero hacer pilates porque quiero bajar de peso y no saben realmente cuál es el objetivo. El objetivo es ayudar a sanar ciertas cosas o si también tiene algo que ver con el peso. Es un todo. Es un todo porque hay que recordar que donde creamos músculo vamos quemando grasa, pero siempre hay que saber que para perder peso hay que tener una óptima alimentación. Ok, eso sí es cierto. Es lo primordial. Claro que va a ayudar. Y también si lo podemos combinar con cardio, es superior. Ok. También sabemos que hay personas que de repente por problemas médicos no pueden hacer cardio. Sí, por ejemplo, yo conozco gente que se lastima la rodilla y que no puede hacer cardio, que no puede correr. Esto es una excelente táctica. Esta es la opción. Una excelente opción. Te explico rápidamente por qué. Porque el médico, el traumatólogo, ¿verdad?, diagnostica la lesión e inmediatamente seguramente hay o una intervención quirúrgica o una fisioterapia. Ok. Al terminar el tratamiento de rehabilitación, entramos en pilates con por rehabilitación. ¿El doctor lo recomienda? Claro, porque es una manera de mantener la lesión a raya, ¿no? ¿Y qué es lo más importante? El instructor. Ok. El caso del instructor, que sean instructores que estén certificados y preparados. Muy, muy importante, mi gente. Eso es lo más importante. Porque muchas veces la gente dice, no, yo voy a mi gimnasio porque hay clases de todo, pero no saben si realmente está certificado el maestro. Cuéntanos dónde tú das las clases para que la gente que nos está viendo en este momento y quiere ser parte de esto o te puedan encontrar. Ok. Bueno, nos pueden encontrar en Doral siguiéndonos por Instagram en arroba maizatoriestudio o en www.maisatoriestudio.com ahí consiguen los horarios, los precios y todas las directrices para empezar con esta hermosa disciplina. Yo quisiera que hablando de esta hermosa disciplina, tú nos enseñaras un poquito y nos dieras un ejemplo. Así que gracias a mis amigos de Esquiros Downtown Doral, tenemos a dos bellezas que nos acompañan también en el set. Te invito a que pases con ellas, por favor, a explicarnos un poquito de cómo es esta disciplina y qué es lo que pueden empezar a hacer en el caso de, por decirlo así, principiantes. ¿Te parece? Excelente. Por favor, entonces pasa con las dos chicas que están allá y gracias a nuestros amigos de Esquiros Downtown Doral. Así que... ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias, muchachas. Aquí estamos esperando para que no se relajes nuevamente. Yuzi me estaba enseñando unas cosas, pero yo le dije, no, 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 tú no sabes, Yuzi, necesito la ayuda de una experta. Ok, vamos a empezar con algo muy simple para hacer un trabajo de rotación de columna, ¿verdad? Lo principal del Pilates es buscar esa conexión y esa autoconciencia con tu centro y con la respiración. ¿Cómo es mi postura? ¿Cómo regreso a mi postura anatómica? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy simple, pero antes de empezar a movernos, vamos a crear colocación de cuadrantes, activación de lo que Joseph Pilates llamaba la powerhouse, que es la caja del poder, ¿ok? Vamos a buscar posición, ¿verdad? Como de un diamante con las piernas. Casi siempre buscamos más en mariposas y nos sentimos más cómodos encorvados. En diamante para que nuestra pelvis y nuestro hueso púbico queden lo más perpendiculares al piso. Vamos a hacer un pequeño ajuste en los glúteos y vamos a sentir que los huesitos que están allá abajo calzan bien el piso. ¿Sentimos? Ahora, hombros arriba de las caderas e inmediatamente tengo que agarrar la parte baja del vientre. ¿Sintieron? Porque lo más cómodo es estar aquí adelante. Si yo busco la colocación, inmediatamente lo que es el transverso del abdomen se va a activar. Ahí voy a mantener esa sensación a nivel del ombligo como si estuvieran escondiendo un diamante de 50 mil euros que no se van a dejar robar. Vamos a pensar atrás donde están los homóplatos, las escápulas. Los vamos a deslizar en dirección a la cintura como si tuviéramos un yin donde queremos meter esas escápulas escondiditas ahí creando espacio entre hombros y orejas. Vamos a imaginar un hilo que nos suspende de la fontanela o de la coronilla en dirección al techo elevando al máximo posible. Cerramos un poquito la caja toráxica, costillitas cerradas sin hacer reacción en cadena manteniendo distancia entre hombros y orejas. Vamos a buscar un poquito de respiración intercostal inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Vamos a evitar que la respiración se nos vaya al pecho y al abdomen. ¿Cómo es la sensación? Como la de un acordeón. Inflo el costillar hacia los costados y al exhalar se vuelve a desinflar. Vamos a combinar eso con movimiento de brazos. Mantengan el diamante activo, que no se los roben. Inhalo y elevo brazos. Hombros abajo. Cresco al máximo. Siento abrir todo el dorsal. Y presionando el aire, como si el aire es denso. Siempre vamos a jugar con las sensaciones del espacio. Sí, como si fuera muy difícil moverme en el espacio. Y estoy tonificando brazos. Inhalo. Y hasta relaja, ¿no? Exactamente. Y desliza las escápulas. Siente abrir toda la cintura escapular. Regreso. Vamos a hacerlo una última vez. Inhalo. Siempre suspendidas del techo por ese hilo imaginario de la fontanela. Quédate arriba. Une las yemitas de los dedos. Y sin que los hombros se vayan a las orejas, vamos a bajar con las manitos en frente como en posición de rezo, ¿sí? Colócate aquí. Conecto bien las escápulas. Vamos a sentir que estamos enterradas en la arena de la cintura para abajo. Por lo que no pueden haber movimientos de pelvis ni batidos en las piernas. Relaja un poquito los hombros. Crece. Inhalo. Y al exhalar, sin dejar de mirar mis manos. La imagen es como la bailarina de la caja de música. Bueno, y mientras nosotros seguimos aquí haciendo esto, ¿vamos a un corte comercial? Claro que sí. Vamos a empezar con la rotación. Yo no puedo ni hablar. Vamos a la rotación. Claro, porque se te cae el diamante si suelta. Ok, bueno. Vamos a un corte y ya venimos con más mientras nosotros seguimos con esta práctica. Y volvemos al centro. Vamos a la izquierda ahora. Rotación. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh.